Dios les bendiga hermanos vamos a disponernos un momentito a escuchar la palabra de Dios primero quiero explicarles que Jesús nos ama el Señor Jesucristo nos ama y el el nos creó para que nosotros vuelvamos a regresar a el todo tiene un tiempo aquí nada es eterno, el único que es eterno es el Señor Jesucristo lo que pasa es que aquí nosotros en nuestra cultura como mexicanos tenemos la costumbre de que cuando alguien fallece lloramos a veces demasiado como sin fe o como sin esperanza pero Jesucristo es el dador de la vida eterna y a todos nosotros nos ha dado la vida eterna a los que somos bautizados hay veces que se llora porque se desconoce pero todo aquel que ha leído la palabra de Dios sabe que nosotros vamos a un lugar mejor entonces aunque a veces hay tristeza en nuestros corazones no debe de ser mucha porque nosotros tenemos la fe y tenemos la esperanza puesta en nuestro Señor Jesucristo amén es triste es doloroso saber que ya no vamos a volver a ver a la persona eso es lo más duro que va a llegar el momento que todos se van a sentar en la mesa y que nadie ocupa su lugar eso son situaciones fuertes pero nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir eso tenemos que saber que Cristo ha prometido que todos los que son bautizados tenemos la vida eterna y que nos vamos a volver a ver porque eso si es real y que se vuelve una vez con sus familiares queridos hay una promesa aquí en la Biblia que dice el Señor Jesucristo sálvate tú y se salvará toda tu familia todos los de tu casa o sea que si nosotros estamos buscando el camino de Jesús yo sé que mi hermana también yo la llegué a ver también cantándole a Cristo entonces para mí no hay duda de que está con Jesús yo he vivido estos momentos estos procesos tan difíciles lo he vivido porque mi abuelita que me recogió los 40 días de nacido ella para mí fue como mi madre entonces el momento que ella falleció uno se siente el vacío siente la falta que hace ¿no? pero miren también esto es una oportunidad para nosotros porque tenemos que estar seguros de que damos verdaderamente el amor a la gente que nos rodea porque es difícil superarlo cuando hay gente que se portó mal con la persona es difícil superarlo porque le pudimos haber dado amor y no se lo dimos es cuando hay más cargo de conciencia pero cuando se hizo humanamente todo lo que se pudo entonces tiene que haber paz en tu corazón ¿amén? hay mucha gente que llora llora demasiado y a veces le llevan flores y le llevan más flores y le llevan más flores pero porque se sienten mal internamente pero cuando uno está en paz hermano todo esto los gastos a veces que se hacen se tienen que hacer en vida ¿amén? yo le decía a mi madre a mi mamá a mi mamá que le llevaba flores a la abuelita yo le decía platicaba yo con ella y mi mamá lloraba yo le decía bueno dígame usted ¿por qué llora? sí ya está en el cielo está en un lugar mejor aquí ya no está aquí nada más está el resto pero ella ya se fue su espíritu su alma ya está con Jesús pero dígame usted ¿por qué llora? ah porque yo no la trate bien porque yo entonces aquí entreguenle todo a Cristo entreguenle todo porque nosotros tenemos que ser buenas personas buenos hijos de Dios con todos los que nos rodean porque nosotros cuando cuando pensamos en la muerte luego luego buscamos a ver a los que tienen más ganas ¿no? porque pensamos que ellos ya se van pero no es así no es así hermanos nadie nadie tiene comprado la vida es de un momento a otro y a veces se nos adelantan uno pero si estamos en Cristo Él nos prometió que tiene un lugar para nosotros eso está escrito aquí en la Libia así es que el que muere es el cuerpo todos vamos a morir un día el que muere es el cuerpo pero el alma y el espíritu tiene que trascender a donde está nuestro Señor existe un lugar maravilloso inexplicable pero existe es a donde el Señor quiere que estemos Él está sentado a la derecha del Padre y dice no se preocupen acá les estoy preparando un lugar para ustedes hay un canto que le gustaba mucho a mi abuelita que se llama Más allá de los ojos ¿verdad? ¿si se acuerdan de eso? si a ver como decía Más allá del sol más allá del sol yo tengo un hogar un hogar bello hogar más allá del sol es un canto muy bonito aunque en esta vida no tenga riquezas hay veces que no se puede tener todo en esta vida pero sabemos que tenemos un lugar el Señor nos ha preparado a mí me gustaba mucho a mi abuelita y ya se nos adelantó también que para mí fue mi mamá y entonces miren vamos a leer un poquito de la palabra para que vean el gran poder del Señor el Señor es al que le alabamos es al que le servimos es al que glorificamos nadie se desanime esto sigue la vida continúa y tenemos este es una oportunidad para darnos cuenta en donde estamos pagados verdaderamente lo que estoy haciendo le agrada a Cristo o no le agrada a Cristo y si no le agrada entonces tenemos la oportunidad de mejorar porque no es el único familiar que tenemos tenemos más familia entonces echarle ganas con el demás amén vamos a los que tengan Biblia vamos a leer un poquito de la Biblia les voy a leer en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 5 en el versículo 21 en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del agua se le reunió mucha gente y él se quedó en la orilla en esto llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo que al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho diciéndole mi hija se está muriendo ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva Jesús fue con él y mucha gente y mucha gente lo acompañaba apretujándose a su alrededor entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada al contrario iba de mal en peor cuando yo hablar de Jesús esta mujer se la acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa porque pensaba tan solo con que llegue a tocar su capa quedaré sana al momento el derrame de la sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad Jesús dándose cuenta de que había salido poder de él se volvió a mirar a la gente y preguntó ¿quién me ha tocado la capa? sus discípulos le dijeron ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas ¿quién me ha tocado? pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado entonces la mujer temblando de miedo y sabiendo lo que le había pasado fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad Jesús le dijo hija por tu fe has sido sanada vete tranquila curada ya de tu enfermedad todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña tu hija ha muerto ¿para qué molestar más al maestro? pero Jesús sin hacer caso de ellos le dijo al jefe de la sinagoga no tengas miedo cree solamente palabra de Dios fíjense hermanos Jesús es el mismo ayer hoy y siempre y tiene el poder de resucitar a los muertos dice que él iba aquí con su gente porque había mucha gente que formaban parte de Jesús porque él había escogido sus discípulos y al ir caminando se encontraron con este hombre este hombre que le dijo ven señor Jesús a mi casa porque mi hija estaba muriéndose y si tú llegas y le ponen las manos ella vivirá Jesús sigue siendo el mismo entonces Jesús acompañó a este hombre iban caminando hacia su casa y por ahí salió una mujer enferma que ya tenía muchos años enferma que que ella pensaba con que toque tantito a Jesús con eso me sanaré y fíjense los dos casos son bien importantes el primero el que se acerca a Jesús porque su hija ya estaba a punto de morir y el segundo la mujer que se acerca a Jesús porque cuando uno está enfermo hermano aunque esté vivo parece que está muerto porque todo el tiempo está padeciendo 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 y hay gente que se la vive así y no tiene el valor para acercarse a Cristo muchas veces no tiene el valor para acercarse a Jesús pero es por el pecado porque peca una vez peca otra vez peca otra vez igual que todos pero se siente a veces tan culpable que dice yo no soy digno de acercarme a Jesús esta mujer tenía derrame de sangre pero sabía del poder de Dios se acercó y le tocó la capa y quedó sana en ese momento y en este momento que está el cuerpo de mi hermana aquí presente a ella le gustaría que también nosotros sanáramos de nuestras enfermedades del odio de la envidia de la avaricia del rencor de los resentimientos que es una enfermedad que no te deja caminar siempre peleando en unos contra otros cuando el señor jesucristo quiere que nosotros nos amemos en todo momento y al señor jesucristo al señor jesucristo nadie le daba órdenes él puede hacer lo que él quiere solamente que cuando se acercaba a alguien con compasión él sale la fuerza poderosa a lo mejor a lo mejor hace mucho tiempo que dices que yo no puedo perdonar esto y nunca lo voy a perdonar pero si tú dices que se manifieste Cristo en tu vida hoy puedes quedar sano porque eso que tú estás viviendo no te deja ser feliz no te deja ser libre y no estás realmente no estás viviendo cuando alguien está preocupado por todos los problemas y no se acerca a Cristo no estás viviendo te estás sobreviviendo nada más pues aquí el señor jesucristo sana a esta mujer y después llegan unos hombres que dicen sabes que ya no molestes al maestro porque tu hija ya murió y saben que dice Jesús miren estas palabras son para esas palabras son para mí ahora esas que responde Jesús son maravillosas palabras primero le dicen tu hija muerto para qué molestar más al maestro pero Jesús sin hacer caso de ello le dijo al jefe de la sinagoga no tengas miedo cree sola no tengas miedo no tengamos miedo todos vamos a estar hoy en la caja no tengas miedo jesucristo vino a vencer a la muerte él se levantó de la tuba al tercer día resucitó y aunque tus pecados sean muy grandes fíjense que cuando jesucristo estaba en la cruz había dos ladrones uno al lado derecho otro al lado izquierdo y él estaba viendo a los ladrones y los ladrones estaban viendo cómo le habían pegado a Jesús y uno de ellos le dijo si tú eres el hijo de Dios bájate de la calle y sálvalo por allá a nosotros desafiando a Jesús no creía en Jesús pero el otro si creía en Jesús y le dijo cállate tú y yo somos culpables estamos aquí por lo que hemos hecho pero este hombre es silencio y le dijo a Jesús acuérdate de mí cuando estés en tu reino y Jesús no le dijo a ver hazme una lista de todos tus pecados estás bautizado confirmado primera comunión segunda comunión tercera comunión no le dijo así él sabía que ya había llegado la hora de su muerte de aquel hombre que ya estaba en la ciudad lo único que le dijo esta noche estarás conmigo en el paraíso gloria a Dios ese es el amor de Dios fíjense hermanos dicen que cuando Jesucristo murió era entre las 3 y las 4 de la tarde hay algunos que dicen que eran las 5 de la tarde cuando Jesucristo murió pero ahí estaban nosotros los hombres pero si Jesucristo le dijo esta noche estarás conmigo en el paraíso quiere decir que de aquí al cielo más o menos son unas 5 o 6 horas si si le hacemos cuentas a que horas falleció gracias 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 gloria a Dios gloria a Dios un aplauso ya está ya está ya 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 llegó fíjense voy a platicar algo yo tengo un hijo que le dieron un balazo en la cabeza con una pistola 9 milímetros de la montaña y todos pensaban que iba a morir pero todos los hermanos de la comunidad se pusieron a hacer oración y cadenas de oración estaban orando el rosario y ya llegó la mano de un médico y mi hijo se salvó pero yo yo le preguntaba pero que que sentías tu hijo cuando porque él estuvo inconsciente mucho tiempo bueno no les hablo de muchos días pero mucho tiempo hasta que fue reaccionando pero él me dijo él platicó conmigo que empezó a caminar a caminar a caminar que él veía una luz y que él que él iba para otro lado y que alguien le dijo que alguien se acercó y que le dijo no tú tienes que caminar para allá y que volvió para allá y estaba una luz y él caminó caminó así hacia la luz y que llegó a donde estaba una puerta pero grande pero bonita una puerta grande bonita y de manera y que tocó la puerta para meterse y de ahí se asomó Jesús y le dijo tú todavía no regrésate fíjense hermano entonces yo dije bendito sea Dios él estuvo a punto de quedarse pero el Señor le dio otra oportunidad pero a mí me impactó cuando cuando dijo que vio una puerta porque aquí la Biblia dice yo soy la puerta es Jesús amén es Santo Dios pero después ¿saben qué? me decía mi hijo bueno ¿por qué no me dejó entrar? porque todavía te falta mucho aquí tenemos muchas cosas que hacer aquí tenemos que amar aquí tenemos que demostrar que le pertenecemos a Él tenemos la oportunidad de la vida y de demostrar que le pertenecemos a Cristo amando nada más nada más amando cuando alguien está enfermo tiene toda la oportunidad para arrepentirse va a decir Señor perdóname bendito Jesús perdóname Padre Celestial perdóname tiene toda la oportunidad para arrepentirse porque hay gente que tiene rencor tan arraigado en su corazón odio bueno hay gente que está enferma y lo van a visitar y dice ¿a qué vienes? hay gente así pero cuando alguien tiene una enfermedad larga tiene la oportunidad para arrepentirse y el Señor da la oportunidad de que uno se ponga en paz con todos los demás yo he visto gente que de la noche a la mañana falleció he vivido tantas cosas hermano pero yo sé que cuando uno empieza a caminar en Cristo aunque tú hagas el primer intento nada más con que hables una vez con Jesús Él anota a tu nombre con el Señor Amén este ya lo intentó y este va a seguir conmigo y el Señor nos cuida y nos protege y ya cuando estamos listos es solo decir vámonos Amén no necesaria verdad hay algunos que se llevan pequeños otros cuando el Señor dice ya a veces le da oportunidad a los familiares los familiares cuando saben ya falleció ¿cómo? pues es que a veces el Señor dice ya ni siquiera los familiares les dio tiempo de ir a verlo pero hoy tenemos la oportunidad de ser mejores cada día dice fíjense que aquí no termina esta historia fíjense como dice aquí pero Jesús sin hacer caso de ello le dijo al jefe de la sinagoga no tengas miedo cree solamente eso mismo es para nosotros a mí me dicen hermano ¿cómo es que anda usted esta noche? anda para allá anda por acá y por donde quiera lo vemos y es mi noche ¿hoy tienes miedo? y le digo poquito porque si da miedo pero poquito porque yo sé que el Señor Jesucristo está con nosotros que me protege que me ayuda y me pone ángeles y yo los veo y digo no Señor bendice bendice los ángeles que le ringa el crimp en la gasolina el Señor es maravilloso tenemos que cambiar nosotros como católicos tenemos que cambiar y alegrarnos tenemos que saber disfrutar estos momentos también porque de esto está llena la vida la Virgen María están en el cielo amén los santos están en el cielo y nosotros somos también la iglesia la iglesia peregrina y vamos para allá una vez aquí aquí en el patio de la parroquia estábamos nosotros ensayando el viacrucis y me dio un dolor aquí en el pecho pero tan fuerte tan fuerte así el dolor y yo ya había leído y había escuchado por ahí que cuando te da un dolor en el pecho o en el brazo que se te empieza a poner como tieso que te va a dar un infarto un paro cardíaco así y entonces yo sentí tan fuerte aquel dolor y los hermanos estaban ensayando ahí el viacrucis y yo dije no, no, no señor tú ya me vas a llevar no quiero hacer tanto pancho que me subo a la camioneta y dije que me siento en el sillón y señor órale aquí estoy pasaron como cinco minutos que se me quita el dolor y dije ¿qué pasó? no, ya que está muerto órale no vas a ensayar ah, pues sí seguimos con los ensayos pero ¿saben qué? después yo reflexioné y dije señor tú me das una oportunidad déjame demostrarle a tus hermanos que tú me amas y déjame amarlos yo también esta es una oportunidad para nosotros ¿bien? no tema crea solamente es bien difícil explicar esto pero crea solamente que no tengan miedo crean solamente en el señor Jesús confíen en el señor Jesús y miren como el señor Jesús la levanta y no dejó que le acompañaran más que Pedro Santiago y Juan el hermano de Santiago al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y al ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba entró y les dijo ¿por qué hacen tanto ruido y lloran de esta manera? la niña no está muerta sino dormida bendito sea Dios palabra de Dios te alabamos señor no está muerta sino dormida un día todos despertaremos dice el señor en su palabra que los muertos escucharán su voz ¿cómo van a escucharla? pues él tiene el poder para que escuchen y ahorita hermanos le damos gloria a Dios porque nuestra hermana ya se adelantó habíamos platicado un poquito con la hermana en el chino no me acuerdo si hace ocho días venimos todavía a su casa hicimos oración por ella el domingo también vinieron otra vez bueno gracias a Dios ya está ahora nosotros ¿qué vamos a hacer? miren vamos a hacer un ejercicio muy bonito a donde vamos a hacer una oración vamos a orar nosotros por toda su familia y le vamos a pedir al señor que derrame su espíritu santo en ustedes nosotros ya sabemos que ella ya está con usted no tengan miedo crea solamente crea solamente ahora lo que vamos a hacer es el trabajo es para nosotros que sigue de aquí para allá hay muchos que pelean y hay muchos que buscan culpables no es que tú tuviste la culpa que por tu culpa nada nada el señor dijo hasta aquí hasta aquí hay otros que piensan es que el médico que no atendió que no cuando el señor dice hasta aquí él es el dueño de la vida amén él nos dijo yo soy el camino la verdad entonces cuando el señor dice hasta aquí a veces llegamos a pensar que es injusto pero un sacerdote una vez dijo que a él se lo llevaba el señor porque cuando el señor se los lleva son como un árbol futal cuando la fruta ya está madura se cae y los que se lleva el señor es porque ya están maduros para él y él lo recoge y se los lleva entonces mi hermana ya estaba madura estaba en su punto en el momento exacto que el señor dijo este es el momento de la idea ajá y a mí se me quedó muy grabado esto porque no nos vamos ni antes ni después ya cuando estamos maduros espiritualmente por el señor cuando nos lleva nada de que me iba a morir con un dolorcito de pecho no 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 entonces hermanos es cuando el señor me dice hasta aquí hasta aquí y vamos a hacer esta oración para ponernos en paz entre familias estamos de acuerdo le vamos a pedir que cierren sus ojos vamos a escuchar un canto algunos de mis hermanos aquí me van a apoyar en mi oración le damos gracias a Dios también porque aquí están mis hermanas las hermanas de Rocío también vamos a hablar porque también tiene un poquito también que Rocío se nos adelantó también es una maravillosa nos pedimos que cierren sus ojos a todos los familiares gracias